Luján en línea en el Carlos V, mediodía de sábado, el equipo canario local recibió al puntero invicto, defensores de Belgrano. Una mañana gris, una mañana nublada en Jauregui, y un primer tiempo que estuvo de más, no pasó nada, no hubo una llegada clara, difícil fue encontrar en el resumen, algo de peligro en las dos áreas. La jugada de Escuredo, y el rechazo de la defensa visitante. La jugada de Ale González por derecha, el desborde, el centro, nada pasa. Primer tiempo con pocas llegadas. Flandia trabajó bien el partido, y no le dio espacios al puntero del torneo. Ahí va a llegar una infracción violenta de Serrano, que se ganó la primera amarilla del partido, Serrano le dice venga para acá, amarilla, acrílico amarillo en el aire, como se diría tiempo atrás. Otra vez, Flandia que atacaba con de hoyos, la infracción de Fioreto, nada marcó Sabino. Fue clara la infracción. Centro de la izquierda, jugada preparada que no sale, y el rechazo del equipo visitante. Enrique con la pelota, y el árbitro dice final. Del primer tiempo, a descansar. Te remojo las ideas, segundo tiempo en marcha, y aquí van a llegar todas las emociones. Mueve la visita. El centro va a ser de López. Le va a pegar Escureo, ¿a dónde? A ver. Ah, y al Martín Fierro. Sí, sí. Le pegó al Martín Fierro. Atacaba Flandia nuevamente. Con Vicente. La infracción. En la puerta del área, de izquierda a derecha, va a llegar este centro, que Anconetani va a terminar despejando al córner. El arquero visitante de vasta experiencia. Flandia con la pelota. Frattini. La mano de Gouz. Y el penal que cobra Sabino. Bueno, una mano que no sé si no estuvo de más de Gou. Mano al fin, penal. Ale González. A la derecha de Anconetani, que se tiró bien, pero no llegó. Gol de Flandre. Ganaba el Canario. 1 a 0 a los 25 minutos del primer tiempo. Vemos nuevamente el tiro libre penal ejecutado por Ale González. Esquinado abajo. No llegó Anconetani. Ganaba Flandria. 1 a 0. Pero no duró mucho el festejo. Porque el puntero, defensores de Belgrano, iba a llegar al empate. Este centro que va a llegar de la derecha. Y Fioreto, de cabeza, desvía la trayectoria de la pelota para marcar el empate. Quedo de la defensa de Flandria. Y el experimentado Fioreto marcando el 1 a 1. Rápida salida del córner por la derecha. 39 minutos del segundo tiempo. El centro de Frattini. El toque corto de Juan Pablo de Hoyos. Y el gol Canario. Así lo festejaban. Casi sobre el cierre del partido. Flandria ponía las cosas. 2 para el local. 1 para defensores de Belgrano. Festejo. Abrazos. Sabino que le dice, bueno, ya está. Tienen que seguir el partido. Ganaba Flandria. 2 a 1. Chau invicto de defensores. Caía en el Carlos V. El Canario que se está haciendo fuerte en Jauregui. Y avanza en los puestos de vanguardia. Sabino dijo basta final. Ganó Flandria. 2 a 1. Le quitó el invicto. Al equipo de defensores de Belgrano. Ahora el Canario enfrentará de visitante a Villa San Carlos. Suscríbete al canal de Luján en línea en YouTube. Y descubrí antes nuestros nuevos videos. Adiós. Adiós. Gracias.